Y también le pedimos que los acompañe sus papás de la novia y sus papás del novio Siempre pensé que la envidia era un sentimiento errado Y de repente mi vida de envidia se me ha llenado Le tengo envidia a la noche, noche que vela tu sueño Le tengo envidia y quisiera ser de la noche y de ti dueño Le tengo envidia a la lluvia que te acaricia y te moja Le tengo envidia del viento que te besa y se le antoja Siempre pensé que la envidia Era un sentimiento insano Y de repente la envidia y yo no nos soltamos la mano Le tengo envidia al silencio cuando te quedas callada Le tengo envidia y quisiera ser de ti feliz carcajada Le tengo envidia a la noche, a la lluvia y al viento Y al fin de cuentas hoy comprendí que la envidia Ay, qué bellos sentimientos Ándale pues A ver el aplauso para los novios que ya rompieron el baile Le tengo envidia al silencio